El contagio de los jóvenes que la policía entiende no ha terminado la primaria y es la responsabilidad de los gobernantes y de la sociedad. Es por eso que estas personas que son detenidas dicen ¿por qué de lo que le ordena yo a la sociedad algo y la sociedad no nos ha dado nada a nosotros? Es por eso que este 3 de octubre, si Dios y todos mis amigos perleños me dan la oportunidad de poder administrar los recursos de la tierra trabajaremos con los niños de un principio de los 4 a 5 años generando más en ingresos al colegio con matrículas gratis un uniforme gratis, útil y gratis que convuelve el ayuno fortificado y digitalizado. ¡Vamos a suponer que estos gobernantes actuales hubieran trabajado con esa visión con niños de 4 a 5 años! Hoy día, después de 15 años, tendríamos más juventud realmente agradecida a la propiedad y agradecida a la sociedad. Es por eso que dentro del plan de gobierno pensamos trabajar mucho con la educación y la cultura para generar realmente desde los 4 a 5 años de los niños el valor, los valores realmente los valores que nos enseñaron a nosotros, nuestros padres, a creer y haciendo a las personas en el núcleo, a no visionar en la calle, para tener mañana más tarde una propiedad y realmente agradecida a la sociedad.